¡Suscríbete al canal! Como ya os dije, iba a seguir subiendo de vez en cuando este modo, que para mí, lo repito, las veces que haga falta es el mejor modo de juego, el modo club. Hay mucha gente que todavía no se entera de que lo que hago yo es llevar a un jugador. En mi caso llevo el extremo izquierdo y vestimos en este caso de blanco. Bueno, ahí está mi jugador. Mi jugador se llama Lichunso, sabéis que podéis crearlo como vosotros queráis, con la altura, el peso, el pelo, incluso le podéis poner la cara y demás, un poquito los rasgos que vosotros queráis. Bueno, simplemente para aclararlo porque hay gente que todavía no se entera y que si alguien quiere jugar en la liga española, pues bueno, simplemente en Google pone FVPA One para jugar en Xbox One. O sea, bueno, y si no, FVPA, ¿vale? A secas que también se puede jugar en PlayStation y en PC, digamos, para todas las plataformas y podéis jugar en cualquier modo de juego siempre y cuando tengáis Next Gen, ¿vale? Nueva generación, o sea, Xbox One, PlayStation 4 o PC, ¿vale? No vale para Play 3 ni para Xbox 360. Pero bueno, ahí os muestro un poquito los partidos que hemos estado jugando. La verdad es que últimamente hemos cogido ese puntito, ¿vale? Y bueno, pues aquí os muestro el partido que ganamos a Angel of Death por 2 a 1 en el minuto 90 con ese gol de Marcos. Marcos la verdad es que es un tío, es un delantero un poco atípico, un delantero atípico lo digo porque normalmente un delantero siempre suele tener ese puntito chuponcete, ¿vale? Y sin embargo, Marcos es una cosa que, bueno, pues que le honra mucho, ¿no? Porque es muy generoso, ¿vale? Y además lo que nos reíamos, ¿no? Que es el único delantero que falla penaltis, ¿no? Que le ponemos a él los penaltis para que los tire, para que consiga un golito más y pueda subir un poquito más, un peldañito más en el tema del pichichi. Y sin embargo, el maricón de él no falla. Bueno, vamos a ver, vamos a ver, porque tiene que practicar un poquito, ¿no? Pero fijaros la cabeza que tiene, ¡ay, Dios! Y ni siquiera, tampoco es un jugador muy alto, ¿no? Extremadamente alto. Y sin embargo, bueno, pues consigue marcar de cabeza, las consigue enganchar. Eso es por el posicionamiento, ¿vale? Como ya digo, en este modo de juego es muy importante mantener tu posición. De nada vale que juegues... Yo, bueno, pues yo juego de lateral y acabé subiendo hasta arriba como si fueras un delantero, ¿no? El lateral tiene que estar en el puesto del lateral. Ahí vemos fallando ahí a lo palermo, ¿no? Bueno, el lateral tiene... Decía, ¿no? El lateral tiene que jugar de lateral, el central de central, el delantero de delantero, ¿no? Y cada uno tiene que jugar en su sitio, ¿no? Ahí veis que normalmente... Digo normalmente, ¿no? Porque siempre existe la posibilidad de que te cambies de banda por alguna circunstancia y demás, ¿no? Normalmente, por ejemplo, en mi Virtual Pro siempre lo vais a ver por el lado izquierdo, ¿no? Depende hacia dónde ataquemos, por el lado izquierdo. Y, bueno, pues os venía a contar un poquito eso, ¿no? Os dije que os iba a mostrar los progresos que iba haciendo Li Chunso en este club, el club Grimei, ¿vale? Que es el equipo en el que yo juego. La verdad es que no estaba muy bien posicionado el equipo. Teníamos una racha muy mala. Somos 12 en la clasificación. Y, bueno, pues daros cuenta de que llegamos a ir décimos, ¿no? O sea, bastante, bastante, bastante mal, ¿eh? En Copa sí que nos iba un poquito mejor, aunque nos eliminaron, nos eliminó Recre, cosa que era bastante normal que pasara. Pero, bueno, les plantamos muchísima cara y nos quedamos con eso. Fijaros, ahí os hablo, ¿no? De la generosidad, ¿no? Le hago el pase para que la meta y me la intenta devolver, ¿no? Bueno, sale mal. Podría haber salido bien también, ¿no? Pero, bueno, es un poquito lo que hablaba, ¿no? Tenemos a Kai's en el porterazo, ¿no? La verdad es que muy seguro bajo palos. Fijaros, esto contra magos del balón conseguimos también la victoria por dos goles a cero. Llevamos una racha consecutiva de cinco partidos ganándolos, ¿no? Todos, absolutamente todos. El tiro, los tiros de Li Chunso, la verdad es que no van muy bien, ¿no? Si os fijáis en las ocasiones que tengo con mi Virtual Pro, las ocasiones que se generan son buenas, la posición es ideal. Incluso pienso que el tiro es excelente, pero, bueno, como les dije a mis compañeros, ¿no? Li Chunso es el único jugador que tiene tres estrellas en la pierna buena, ¿no? Fijaros qué ocasiones. Eso sí, poner el balón, que es lo que le hace falta realmente a un extremo, ¿no? Ponerle el balón a Marcos, la verdad es que creo que se le da bastante bien. Aquí es al revés. Marcos me la da a mí, yo tiro, el portero la para. Y aquí está Wolo, ¿no? Con Henry en la camiseta para marcar ese primer gol contra... Esto es contra Inazuma Eleven, ¿vale? Otro de los equipos. Y, bueno, la verdad es que... Esta... Aquí no se empata en el partido, pero, bueno, ya os aseguro que este partido lo acabamos ganando, ¿no? Y, bueno, pues, francamente, esta sería nuestra cuarta victoria consecutiva. Ahí tenemos a Marquitos. Y el portero la para. Es muy grande esto, ¿no? Porque, daros cuenta que el portero es uno más. O sea, no es en plan, joder, puta máquina, que para el portero. No, el portero este, por ejemplo, pues hizo... Grandísimas paradas, también, ¿no? Como estáis viendo, aunque al final sucumbe, ¿no? Ante Marcos y su poderosa cabeza. Que, madre mía, el pichita, que... Cómo las deja, ¿eh? Cómo las deja, bueno. En fin. Un poco eso, ¿no? Un poquito el juego. El juego que hemos ido haciendo. El juego que hemos ido elaborando todos estos últimos días. Y la verdad es que cada vez la posesión va a más. Cada vez disparamos más a puerta con ocasiones más claras. Y, francamente, es un modo de juego, ya digo. No esperéis goles espectaculares. No esperéis... Eh... Joder, pues mira, Marco de Chilena, de Escorpión, de Rabona... No esperéis goles así, ¿vale? Aquí no hay eso. Si os fijáis, yo con mi Virtual Pro... Bueno, esto es contra Mambo. O sea, contra... Contra Mesías, perdón. Es... Este es nuestro quinto partido consecutivo. Ganando, ¿no? Os iré subiendo más. Os iré subiendo también si perdemos. Que espero que no pase, ¿vale? Porque la verdad es que últimamente... Uh... Es que lo ganamos prácticamente todo. Y la verdad es que así... Hombre, pues da más gusto jugar. Si ya da gusto jugar ganes o pierdas, pues imaginaros, ¿no? Bueno, ahí tenemos otro pedazo de tiro de Dichunso. Que se queda en nada, ¿no? Joder, madre mía. Bueno, lo que os decía, ¿no? No esperéis grandes goles con muchos regates. Esto no es para hacer recopilación. Aquí se trata de marcar. Los defensas defienden bien, como norma general. Los delanteros van a ir a matarte, ¿no? Y aquí se trata de ganar, ¿no? Esto es competición. Esto no es... Aquí sí que se trata de ganar, ¿no? O sea, para mí, en mi caso, digo eso. Yo cuando juego Ultimate Team me habéis oído un millón de veces decir que no me importa perder. Aquí sí me importa. No me pico, ¿no? Si perdemos no pasa nada, ¿no? Hay que hacerlo así. Aquí tienen un pequeño espiste, no sabemos si se le apagó el mando o se le acabaron las pilas o se cayó. No sabemos exactamente bien, pero bueno. Ya digo, hay que aprovechar, ¿no? Hay que aprovechar las oportunidades que se tengan porque no son muchas durante todo el partido. Y para mí es lo que hace espectacular, ¿no? Nada más lejos de, por ejemplo, de esas goleadas que se ven en Ultimate Team. Y no hablo de goleadas como, por ejemplo, en este partido igual 0-4, ¿no? Es algo inusual, es algo atípico. Un 0-4 en modo club. No suele haber, no suele haber tantos goles, ¿no? Bueno, chicos, espero que os haya gustado. Que apoyéis a Lichunso, ¿vale? Apoyar ahí a Lichunso porque la verdad es que estaba pensando cambiarme el Virtual Pro y dejar, digamos, un poco abandonado a este hombre. Pero la verdad es que me da un poquito de pena, ¿no? Porque lo está haciendo francamente bien. Igual el cambio de nombre supone el cambio de juego, ¿no? También. Y bueno, las parties, como ya veis en su mundo, ¿no? A su bola. Bueno, espero que os haya gustado, chavales. Un saludito y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao, chao, chao, chao!